qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el partido de el comunicaciones versus el maratón en un partido que tendrá el equipo de comunicaciones que recibir al equipo de honduras ya que este partido se jugará en el estadio de el comunicaciones sería un partido donde el equipo de el maratón tendrá que jugar contra este gran difícil rival bueno por parte de el comunicaciones ha tenido partidos en empates y victorias vamos a ver quién gana este gran partido que tendrían que jugar el comunicaciones ante el maratón bueno por parte de el comunicaciones ha tenido dos partidos ha empatado uno y ha ganado otro bueno este partido ante el maratón se jugará a la hora 8 de la noche hora de centroamérica bueno vamos a ver quién gana este gran partido entre estos dos equipos el equipo del comunicaciones de guatemala y el maratón de honduras bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tele 11 y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy es porque usted suscríbanse activa la campanita de la y hasta un próximo vídeo